¡Qué bonita se ve! Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50 chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista O con los amigos, los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron, ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores La final de mi es Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Tengo tantas ganas de mirarte Que no sé ni dónde empiezan menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama Porque diablos te dejé Que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos Y diez mil atardeceres esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo de perderte Para siempre Quiero que vuelvas Hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbro A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo? Pa' volver a empezar Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbro A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más A que dejemos por un lado este orgullo Pa' volver a empezar Pa' volver a empezar Gracias por ver el video